¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 18 de julio en Semana? Pues la opinión gira en torno a la desaparición del video de la Barbie promocionando la visita del presidente Petro a San Andrés el próximo 20 de julio. ¿Quién será el genio o la genio a los que se les pudo haber ocurrido que esa visita del presidente y su coincidencia con la fecha del estreno de la película de la Barbie en la cual la famosa muñeca cobra vida era una oportunidad de oro perfecta para comparar ambos eventos? ¿Y cuánto nos costó esa genialidad? Pues este fin de semana el video fue promocionado en redes oficiales de la presidencia de la república, pero en la mañana del lunes misteriosamente desapareció. La primera explicación y la más posible es la de que alguien sensato en el gobierno pues detectó semejante ridícula, pues el video de la Barbie saltaba de los tacones de peluche de la muñeca a Petro calándose sus botas para caminar entre un charco. Y luego intercaladamente entre escenas del tráiler de la película de la Barbie con ella y su pareja Ken en un convertible, en un yate y en un cohete, se invitaba a los colombianos a acompañar al presidente y a la vicepresidenta en la conmemoración del 20 de julio en San Andrés. Eso por lo menos indica los pobres criterios con los que se maneja este gobierno en muchos aspectos. La falta de criterio en las decisiones es francamente preocupante. ¿Cómo será que en la casa de Nariño ya se echa de menos a Laura Sarabia, que movía platas raras en maletas y excedía sus funciones ordenando interrogatorios a su niñera con un polígrafo oficial? ¿Pero por lo menos manejaba la agenda del presidente y muy probablemente habría detectado con tiempo la iniciativa que le causaría semejante oso al presidente, a la vicepresidenta, a San Andrés y hasta la propia Barbie, si la muñeca realmente existiera en la vida real? No faltará quien diga que la cosa funcionó, porque todo el mundo está hablando de ella y que para eso es la publicidad. ¿Pero a qué costo? ¿Con el del prestigio de la dignidad de un presidente arrastrado por el mundo más materialista y rosado imaginable? Para no hablar de que además la Barbie es el prototipo del uso de la mujer como objeto sexual. No, no paga que todo el mundo esté hablando y burlándose del video como si la promoción del viaje del 20 de julio del presidente a San Andrés hubiera cumplido su cometido. Y falta ver, como dije ayer, si el presidente no vuelve a dejar metido a San Andrés.